Hace un par de meses empezamos una serie se llama Amecate Corto. Y es hablando lo que dice la Biblia acerca de la lengua. Todos saquen la lengua, un momento. No estamos hablando de este músculo, estamos hablando de lo que se comunica con este músculo. Y la Biblia tiene mucho que hablar acerca de nuestras lenguas. Y la Biblia dice que tenemos que tener dominio sobre nuestra lengua. Y que en Santiago entendemos de que es la medida de la madurez de una persona. Vean a Santiago 1.24. Dice, todos en efecto pecamos con frecuencia. Ahora bien, quien no sufre ningún desliz al hablar es una persona cabal, capaz de manejar a raya todo su cuerpo. Y podríamos sustituir a raya con Amecate Corto. 1.24. 1.24. After looking at themselves. James 1.24. Yeah, after looking at themselves, go away immediately. Maybe it's 26. Ah, James 26. Those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves and their religion is worthless. And we can, instead of tight, and here we, when we're talking about a tight rein, we're talking about a short leash. Entonces, una medida, una manera de saber si alguien es maduro es escuchando lo que dice. There's a way to determine whether a person is mature and that's to listen to the words that they speak. Y comenzamos esta serie hablando de tres etapas. La lengua expuesta, la lengua renovada y la lengua inspirada. We started off by talking about three different stages. The revealed tongue or exposed tongue, the renewed tongue and the inspired tongue. Y la lengua expuesta era la primera etapa, exponiendo los diferentes pecados que podemos cometer al hablar. The first stage, revelation, is with the tongue reveals many things that we would like, maybe we'd like to hide. El, el, también Santiago dice que la lengua puede ser encendida por el, por el infierno y le prende fuego a todo el curso de la vida. James also says that the tongue can be set on fire and will in turn set the course of our whole lives on fire. Y pasamos tres semanas viendo diferentes pecados que dice la Biblia de las mentiras, los enojos, la conversación es obscena, el chisme. We spent three weeks looking at some of the sins we commit with our tongues, lying, anger, rage, gossip, and so many things. Y, amargura, calumnias, malicia. Bitterness, slander, malice. Y en nuestro objetivo era, a la hora de, de exponer los pecados, tratar de, así uno tiene más control. And the idea was that we wanted to reveal these, these sins, because once they're revealed, we, we can control them better. Cuando vamos al doctor, él nos pide un examen de sangre, a ver, a ver si es cierto que estás comiendo bien. When you go to the doctor, he asks for a blood test. He wants to see if you really are eating a healthy diet. ¿Qué hace el nutricionista? Te pesa. And what does the nutritionist do? Put you on the scales. Y, a la hora de exponer lo que está sucediendo, entonces, automáticamente empezamos a cuidarnos más. Todavía esta semana, Sofía algo me iba a decir, y después la vi detenerse, y yo, ¿qué fue? No, es que tengo que tenerla a me catecorto. In fact, just this week, I saw Sofía about to say something and stop herself, and I said, what was that about? And she said, well, I had to pull out my short leash. Hasta la fecha, no sé si era, ¿qué era? Ya no me dijo, ¿verdad? I still don't know what she was going to say. She didn't say. Hablando de los pecados de la lengua, Pablo en Efesios dice, no agravien al Espíritu Santo que está de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo que está en ustedes. En Efesios, Paul says, do not grieve the Holy Spirit that is in you. Cuando nosotros pecamos cualquier pecado, pero pecados con la lengua también, el Espíritu Santo en nosotros se agravia, se entristece. When we commit sins with our tongues, the Holy Spirit that dwells in us is grieved by our doing so. Y estoy seguro que ninguno de nosotros quiere hacer eso regularmente. And I'm certain that none of us wants to be doing that on a regular basis. La siguiente etapa que fue la lengua renovada. Then we talked about the renewed tongue. Queríamos pedirle al Señor que renueve nuestro hablar. When we wanted to ask the Lord to renew our speech. Cuando Isaías se aparece delante del trono de Dios en Isaías capítulo 6, él dice, soy un hombre con labios malos. Y el Señor responde limpiando, santificándolo. Y entonces un paso importante para nosotros es, Señor aquí estoy, santifica mis labios. También otro fin de semana hablamos acerca de una moda que ha entrado en la iglesia en las últimas décadas, de la confesión positiva y la confesión negativa. Y es casi que la gente piensa que con lo que yo confieso con mi boca, Dios está obligado a hacer. Y no es así, hermanos. Pero eso no es así. Yo pienso que lo que confesamos con nuestra boca es un síntoma de lo que creemos en el corazón. Yo pienso que lo que proclamos con nuestras manos es más un síntoma de lo que queremos en nuestros corazones. Y Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y entonces, ¿verdad? Expusimos esto y no es una oportunidad para negar la realidad. So we talked about that, we tried to expose it. It's not a matter of trying to deny reality. A veces hay que decir las cosas que son. And by that I mean that sometimes you do need to say things, to say it like it is. Hablar las verdades. Speak out truth. Y eso no es malo. And there's nothing wrong with that. El problema es aceptar eso y no buscar cambiarlo. The thing is, what's wrong is to accept that as a given and not to try to change it. Por última, la última etapa en esta serie y vamos a terminar en esta semana es la lengua inspirada. And then the final stage in this series, which we're going to wrap up today, is the inspired tongue. Queremos tener una lengua inspirada por el Espíritu Santo que habla las verdades de él. We want a tongue inspired by the Holy Spirit that speaks out his truth. Y la semana pasada hablamos de las palabras poderosas que los padres pueden hablarle a sus hijos. Last week we talked about the powerful words that parents can speak to their children. Y nos fuimos todos motivados a tener cuidado y buscar oportunidades de hablar palabras de motivación y de ánimo hacia nuestras familias en especial. Y hoy quiero terminar con un, hablando de la lengua inspirada de un personaje en la Biblia llamado José. Today I'm going to close by talking about the inspired words spoken by a man in the Bible called Joseph. ¿Cuántos aquí conocen a un José? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien llamado José o José? Pero el que, entonces la lengua inspirada de José. Hechos capítulo 4, abran sus Biblias por favor. Y vamos a ver la lengua inspirada de un personaje en la iglesia primitiva, está en Hechos bastante esta persona. And we're going to see a character who is discussed very thoroughly here in the Bible. Hechos capítulo 4. Si no tienes Biblia, Noé aquí tiene una. If you don't have a Bible, we have a vendor here, handing them out. Get your Bible, get your Bible. Vamos a ocupar Biblia hoy para, vamos a estar viendo a este personaje a través del libro de Hechos. I want you to have Bibles in your hands today because we're going to look at this character through the book of Acts. Y entonces, Hechos capítulo 4, los últimos dos versículos. So, Acts chapter 4, the last two verses. Dice, José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y se lo puso a disposición de los apóstoles. Entonces, en realidad, es la lengua inspirada de Bernabé. Pero qué curioso, este hombre José, los apóstoles, tenían un apodo para él, Hijo de Consolación. Y este término de Consolación, es la única vez en la Biblia que se llama a este hombre José. Todas las demás se dice Bernabé. Y es, Hijo de Consolación, significa que parte de su carácter, él hablaba Consolación con su boca. La palabra Consolación aquí es de un griego que se habla bastante, que se llama Paraklesis. Y vean esta definición de diccionario, dice, Y aquí tenemos una definición de diccionario, que dice, Entonces Bernabé, cuando él hablaba, él exhortaba, amonestaba, animaba a las personas. Y eso lo vamos a ver, vamos a ver, varios pasajes en Hechos donde se menciona lo que Bernabé estaba haciendo. Pero más sobre esta palabra, la palabra Paraklesis, también se usa para hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le llama en la Biblia, el Consolador. Y entonces el Espíritu Santo también, esa palabra es de alguien que viene a la par de otro. Cuando Jesús ascendió a los cielos y les dijo, esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo, Él les dijo a los apóstoles que se esperaran porque el Espíritu Santo los iba a acompañar y nos sigue acompañando. Venir a la par nuestra y Él nos consuela, nos exhorta, nos anima a seguir el camino de Dios. Y este Bernabé, Hijo de Consolación, tenía una boca que hacía lo mismo. Y este Barnabas, este hijo de encorajamiento, tenía una boca que hizo exactamente eso. Una boca inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, busquen Hechos capítulo 9 y vamos a hablar de la siguiente vez que Bernabé aparece en la Escritura. Go down to chapter 9 in Acts and we're going to talk about the next mention that we find in Scripture of this man Barnabas. La lengua inspirada de Bernabé y vamos a empezar a listar qué hizo Dios a través de la lengua inspirada de Bernabé. Hechos capítulo 9 es un capítulo famoso, es la conversión de Saulo. Acts chapter 9 is best known because it tells us the story of the conversion of Saul. Saulo perseguía a la iglesia, él odiaba a los seguidores de Cristo. Saul hated the followers of Jesus and he persecuted the church. Y ahí en versículo 9, no lo voy a leer todo, versículo 9, Jesús se le aparece. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? I'm not going to read the whole thing, but in verse 9, we do see, in verse 3, we do see God saying, Saul, Saul, why do you persecute me? Verse 4. Y versículo 9, vemos que Saulo reconoce a Jesús y estuvo ciego tres días en la casa de una persona y no comió ni bebió agua por tres días. So we read on and see that Saul recognized to God and that he was struck blind and that he spent three days eating and drinking nothing and he went to a house and that's where he fasted. Eso sí es un time out, ¿verdad? You talk about time out. Y Pablo, ahí nomás en Damasco, donde él estuvo después de que empezó a comer y ya alguien le habló. So this was in Damascus, and after the three days he began to take food again and someone spoke to him. Versículo 19 al 22, él empezó a predicar. Predicar ahí en Damasco, recién convertido, tenía días de haberse convertido a Jesús. He was preaching right there in Damascus, where it all happened. He'd only been converted for a couple of days. Versículo 23 en adelante, él tiene que escapar de Damasco porque los líderes judíos querían hacerle daño. Then starting in verse 23, él tiene que escapar de Damascus porque los líderes judíos están después de él. Hechos 9, 26, leo. Dice, cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuere discípulo. Verse 26, cuando él vino a Jerusalén, él trató de reunir a los discípulos, pero todos estaban miedo de él, no creyendo que él realmente era un discípulo. Entonces, Pablo llega a Jerusalén y busca a Pedro, y Pedro, no, no, yo no quiero nada contigo. So, Paul goes to Jerusalem, and he says, Peter, Peter, and Peter says, I don't even want to talk to you. Y le manda un WhatsApp a Natanael y lo quita. He sends a WhatsApp to Nathaniel, and they get rid of him. Y todos los discípulos de Jesús no querían porque este nos estaba persiguiendo. The disciples didn't want him around because he'd been persecuting them. Versículo 20, bueno, antes de seguir leyendo. ¿Cómo se habrá sentido Pablo en ese momento? How do you think Paul felt at this point? Su vida acaba de cambiar. Jesús se le aparece, de repente, de ser enemigo de Dios, tiene que convertirse en el apóstol de Dios. His life had been transformed. Jesus appeared before him, and instead of being an enemy of God, he was now converted into a defender of God. En Damasco, la misma gente con quien él iba a ayudar a defender la iglesia, lo hicieron sacado de Damasco. Llega a Jerusalén y los discípulos de Jesús no quieren verlo. ¿Qué emociones tendría Pablo en ese momento? Se siente solo. ¿Qué más? Desconcertado. Rechazado. Avergonzado y queriendo ser entendido por los demás. Embarrassed, but he also wanted the others to understand him. Versículo 26. Verse 26. Entonces, Bernabé lo tomó a su cargo. Y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. La lengua inspirada de Bernabé fue y conversó con este que antes era enemigo de Dios. Y después, tiene que haber tomado eso y decirle a Pedro, confíe, tranquilo. Y él testificó de lo que le había sucedido a Saulo delante de los apóstoles. Y de alguna manera convenció que le dieran audiencia. El Espíritu Santo actuando en la lengua inspirada de este hombre de Bernabé. Qué bonito, ¿verdad? Nice, ¿eh? Y Dios, ¿verdad? La iglesia estaba en un jaque mate en ese momento. Los apóstoles y Pablo y Jesús se le había aparecido. Y Dios lo abrió por medio de Bernabé. The church was in check at that point. They were being persecuted and this man Saul was after them. And then he shows up and it's Barnabas who makes the change, makes the switch. Vamos a Hechos 13 y vamos a ver otro episodio en la vida de Bernabé. Now we're going to Acts 13 and we'll see another story about Bernabé. Este es también bastante conocido. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, ¿quiénes? Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Acts chapter 13, verse 1. Now in the church at Antioch there were prophets and teachers. And the first one is Barnabas. Barnabas, Simeón, called Niger, Lucius of Cyrene and Manaén. Y entonces, ahí la lengua inspirada de Bernabé, además de conversar, testificar, convencer, también, profetizó. So here the inspired tongue of Barnabas, in addition to encouraging and warning and exhorting, began to prophesy. Y enseñó. Entonces, junto con estos hombres y Saulo también, era un equipo en Antioquía. So this was a team of people, it included Paul, in Antioch. Versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que yo los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. En el versículo 1, hay seis personas mencionadas. Dos de ellos fueron enviados a misiones por Dios. Eso nos habla de misiones, de que no tenemos que mandar ahí a los que hay, no tienen nada que hacer, a ver si en misiones ahí los vamos a ocupar. El Espíritu Santo pidió lo mejor de lo mejor para enviar a misiones. Versículo 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Celeucia y allí navegaron a Chipre. Versículo 4 dice, The two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Celeucia and sailed from there to Cyprus. Chipre, según lo que leímos en Hechos 4, es de donde vino Bernabé. Bernabé dice, era un levita de Chipre. Entonces era judío, pero nacido en la isla de Chipre y hablaba griego. Entonces cuando el Espíritu Santo les dice, vayan de misiones, yo me imagino a Bernabé, bueno, vamos donde mis familias, para empezar. Conozco gente ahí. I know people there. Versículo 5. Al llegar a Samaria, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan Marcos como ayudante. Verse 5. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. John was with them as their helper. Entonces eso nos da una más. En la lengua inspirada de Bernabé, predicó. So here's another one for the inspired tongue of Barnabas to be doing. He preached. Qué bonito, ¿verdad? Ver la boca de este hombre, cómo Dios la estaba usando. I think it's interesting to see how God progressively used the mouth of this man. Y aquí ya, entiende, yo creo que él era como un anciano entre ellos. Él tenía años de estar en la iglesia y era un líder reconocido. I think he was an elder. He'd been in the church for years and he was a recognized leader. Ahora vamos a devolvernos a un hecho anterior. Hechos 11. We're going back to something that happened before that. Acts 11. En Hechos capítulos 6 y 7 hay una gran persecución que sucede en Jerusalén. Después del apedreamiento de... Stephen. ¿Cómo se llama? Esteban. En Hechos 11 y 19 empieza hablándonos acerca de lo que sucedió en la iglesia en Jerusalén después de esa persecución. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. It says, Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed, traveled as far as Fenicia, Cyprus and Antioquía, spreading the word only among the Jews. Sin embargo, habían entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El Evangelio no era únicamente para los judíos. Nació ahí, pero es para todos. Pero a la iglesia primitiva le costó entender eso. Versículo 21. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a ¿Quién? A Bernabé, Antioquía. Entonces, la iglesia, todos los apóstoles en ese tiempo estaban en Jerusalén, escucharon de que en Antioquía estaban naciendo una iglesia y entonces enviaron a Bernabé a investigar. Y esto ya había sucedido varias veces cuando hubo un avivamiento en Samaria, mandaron a alguien. Aquí mismo en el capítulo 9 de Hechos, cuando el Espíritu Santo cae en la casa de Cornelio y Pedro está involucrado, mandaron a alguien a investigar. Y entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño trabajo en grupos. Entonces, en grupos de dos o tres personas, vamos a congregarnos ahí. Y quiero que vean el resto de este pasaje hasta el versículo 30 y continúen la lista que yo comencé anteriormente, hablando de lo que hace Dios a través de la lengua inspirada de Bernabé. Ok, entonces ahí, acomódense, vamos a trabajar en grupos unos minutos. Si hay alguien más o menos nuevo entre nosotros, no lo dejen solo, por favor. Se alegró, él animó, exhortó, depende de la versión de Biblia que usan, ok. He was glad and encouraged. The words might vary depending on your translation. Pero él animó a todos a ser el firme propósito de permanecer fieles al Señor. He encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. O que Dios usara nuestras lenguas para hacer eso. Que estemos siempre listos para animar a otros a ser fieles a Dios. ¿Cuál es la siguiente que anotaron después de ese versículo 23? What's next? Evangelización, en el versículo 24. Un gran número de personas aceptó al Señor. A gran número de personas fue llevada al Señor. La lengua inspirada de Bernabé evangelizó en su momento. This inspired tongue evangelized. Después, ¿cuál sigue? What's next? Enseñanza, yo tengo una antes de esa. Teaching, but I found one before that. Convenció, ok. Versículo 25. Bernabé dijo, no puedo con esto. Voy a ir a traerme a Saulo a que me ayude. Yes, verse 25. He said, it's too much. I can't do it myself. And he went to get, to convince Paul to join him. Or Saul. No sabemos dónde estaba Pablo. Pablo, tal vez estaba en Tarso. No sabemos, pero... Ah, sí, fue a Tarso. Ahí está. Fue a Tarso a buscar a Saulo porque aquí en Antioquía teníamos que tener liderazgo. Y, ¿cuál es la siguiente? Después de esa. Enseñó, ok. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Pablo y Saulo. Verse 26. For a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. Todo un año ellos enseñando a estos nuevos creyentes en Antioquía. They taught these new believers in Antioch for a whole year. Y como ya habíamos puesto enseñar arriba, yo puse discipuló. Porque todos los días estaba con ellos. And since we already put taught, I added to this, he discipled. Because it's a whole year, so he was discipling them. Ajá. ¿Cuál es la siguiente que tienen ahí? What's next? Yo puse una un poco escondida. I put one, but it's kind of hidden. En el versículo 26 también. Enviado mensajero, las ofrendas, ok. Pero tengo una antes de esa. There's one about offerings, but I see an earlier one. Ajá. Consolidó un grupo de... Consolidó un grupo de... Ajá, ok. He consolidated a group, yeah. Ahí, ese dice, fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y aquí, en este momento, el término cristiano era casi despectivo. So at that point, the word Christian was almost an insult. Estos jesucitos. Ay, son jesucitos. Those little Christ's. Ajá. Those little Christ's. Ya ahora, hoy día, no lo es despectivo. Es que somos cristianos y uno está orgulloso de eso. Pero eran personas que parecían a Jesús. Y eso me habla, la lengua inspirada de Bernabé se parecía a la de Jesús. Entonces, Andrina puso Consolidó, yo puse Modelo. ¿Verdad? Si llamaban a Bernabé, esto es un jesucito, es porque su boca reflejaba a su maestro. Ajá. Y la última, sí, es que le dieron ofrenda. Y Bernabé fue a recoger ofrenda para atender a la iglesia de Jerusalén ante esta hambruna. So yes, the last one was that they took up an offering, and Barnabas was the one they sent with this offering to help the others who were facing famine. Yo anoté que él estimuló a otros a ofrendar. I took note that he also encouraged the others to give offerings. Y esto habla de la integridad de Bernabé y un montón de otras cosas, ¿verdad? So this also speaks to us of his integrity, and many other things as well. Ajá. Y también, es importante como el notar que creyó, el creyó la palabra profética, y el dio la palabra profética, y iba repitiendo, va a haber una hambruna, donen, ¿verdad? No, no, hubo fe, y él expresó esa fe. Yes, the concern about the famine was based on a word of prophecy, and he believed it, and so he told everyone there's going to be a famine. He believed this word, he had faith. Muy interesante, buen aporte ahí. That's a good contribution, thank you. Por cierto, en el versículo 30, es la primera mención de ancianos entre la iglesia primitiva. In fact, Verse 30. In fact, in verse 30, we see the first mention of elders in the early church. Así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos. It says, this they did, sending their gift to the elders. Qué interesante, la lengua inspirada de Bernabé haciendo todas estas cosas. It's interesting, all these things that were done by this inspired tongue of Barnabas. Vamos al último pasaje en Hechos 15. The last one we're going to look at is in Acts 15. Versículo 36. Verse 36. Pablo y Bernabé fueron al primer viaje de misionero de Pablo, un circuito que hicieron entre las islas y en Macedonia. This was Paul's first missionary trip. He went, he was going among the islands around Macedonia. Pero aquí en el versículo 36, Dios pone en Pablo el querer ir a un segundo round. And in verse 36, God leads Paul to want to go, to do a second round, to go around the islands again. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor. Y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque Juan Marcos los había abandonado en Panfilia. Y no había seguido con ellos en el trabajo. But Paul did not think it wise to take John Marcos because he had deserted them in Panfilia and had not continued with them in the work. Y, ouch, versículo 39. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embargó rumbo a Chipre. Y Pablo ahí, dice, después, se unió con Silas. In 39, it turned a little ugly. It says they had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left by the, commended by the believers. Entonces, la lengua inspirada de Bernabé discutió. So, the inspired tongue of Barnabas also knew how to disagree, how to argue. Y, tal vez, esto no, por el tono de versículo 39, no fue algo así como una discusión muy simple. Verse 39 suggests that it was not a simple intellectual disagreement. Era un conflicto serio entre Pablo y Bernabé, que eran compañeros de trabajo por años. Entonces, a veces, aún Bernabé es un modelo también de humanidad que falla. So, Barnabas can also be a model of a failing, of failed humanity. Sin embargo, Dios sabe sacar provecho aún de los conflictos. But God knows how to make use even of conflict. Y sabe sacar lo bueno de algo malo. And he knows how to draw good from something bad. ¿Cuántos han visto eso en sus propias vidas? How many of you have seen that happen in your own lives? Antes de este conflicto, ¿cuántos misioneros habían? Before this conflict, how many missionaries were there? ¿Cuántos equipos de misiones habían? Or mission teams, how many missionary teams were there? Y después de este conflicto, ¿cuántos equipos habían? And after this fight, how many were there? Gone to two. Es tal vez muy simple, pero Dios estaba multiplicando más rápido. That may be oversimplified, but we can see that God is multiplying. Y es hermoso, no vamos a leerlo, pero en 1 Corintios 9, 6, años después, Pablo habla de una manera positiva acerca de Bernabé. And years later, as we see in 1 Corinthians, Paul speaks in glowing terms of Barnabas. Y en Colossians, en 2 Timoteo y en otros lugares, habla muy bien de Juan Marcos. And in Colossians, in 2 Timothy, in other places as well, he speaks very well of John Mark. Entonces, la lengua inspirada de Bernabé también supo reconciliar esa división. So the inspired tongue of Barnabas was also able to bridge this gap, this disagreement. Y Pablo supo reconciliarse con sus excompañeros de misiones. And Paul was able to reconcile with his former mission team members. La lengua inspirada de Bernabé conversó, testificó, convenció, profetizó, enseñó, predicó, animó, evangelizó, convenció, discipuló, modeló, estimuló, discutió, pero reconcilió. So the inspired tongue of Barnabas, talked, testified, convinced, prophesied, taught, preached, encouraged, evangelized, convinced, discipled, modeled, again encouraged or stimulated, argued, and reconciled. Que tengamos lenguas así. May we all have tongues like this one. Hablando de la lengua, hay un proverbio que se ha hablado mucho. Dice en la lengua, hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. There's a proverb on this subject. It says the tongue has the power of life and death. Those who love it will eat its fruit. Y yo quiero proponer que en la lengua hay poder de muerte, como hemos hablado al principio de la serie. I would go back and say that the tongue holds the power of death. We've been saying that from the beginning of this series. Y en la lengua hay poder de vida, como hemos visto hoy. And the tongue also has the power of life, as we've seen today. ¿A dónde quieres que esta lengua tuya vaya? ¿Bajo el dominio de quién va a estar? ¿A dónde va a estar? Moisés, cuando él estaba dando sus discursos al final de su vida a los israelitas, antitos de que ellos entraron a la tierra prometida. Un versículo de Deuteronomio 30, 39, muy famoso, dice Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y los exhortó, dice Elijan pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Y no es solo para que ustedes vivan, sino para que le enseñen y modelen a sus hijos cómo vivir. So again, it's not just so that you can live it, so that you can model to your children, you can teach them how to live. Con la boca vamos a modelar. With our mouths we model. Es la medida de la madurez, según Santiago. And according to James, this is the measure of maturity. Y tenemos aquí poder de vida y de muerte. Here we have the power of life and death. Encendida por el infierno o inspirada por el Espíritu Santo. Either led by hell or inspired by the Holy Spirit. Pongámonos de pie y vamos a orar. Y yo quisiera cerrar en esta tarde de la misma manera que cerramos el primer fin de semana que hablamos de esta serie. Ese es el tema número ocho. Entonces hace ocho temas cerramos con esta misma proclama de Romanos capítulo seis. Ahorita tengo la, lo voy a tener en la pantalla pero Romanos capítulo seis básicamente habla de que tenemos que entregarle los miembros de nuestro cuerpo al Señor. Pero yo quiero sustituir cada vez que dice los miembros de mi cuerpo por mi lengua. Y lo que vamos a hacer es que vamos a orar en parejas. Y para empezar yo voy a leer este versículo a Betty proclamando sobre ella el deseo de Dios de que ella entregue su lengua a Dios. Y cuando yo termine entonces Betty me lo va a leer y proclamar sobre mí. Entonces ahí está en inglés y en español. ¿Cuántos sienten el poder del Espíritu Santo al leer esto en voz alta? Do you feel the power of the Holy Spirit as you read these words aloud? Amén. Padre celestial venimos delante de ti como grupo y queremos pedirte Señor que nuestras lenguas sean instrumentos de justicia. Heavenly Father we come before you as a group and we ask that our tongues could become instruments of righteousness. Y Señor ya no queremos entregar nuestra lengua a ser un instrumento de injusticia. We no longer want our tongues to be used as instruments of unrighteousness of wrong. Sino que ofrecemos nuestra lengua a ti. Instead we give you our tongues. Y danos lenguas como la de Bernabé Señor. We pray that you would give us a tongue like Barnabas' tongue. Inspirada por ti. Inspired by you. Profetizando hablando enseñando exhortando animando Señor. Prophesying speaking teaching and encouraging. Danos ese espíritu de consolación para con los demás. Give us that spirit of comfort and encouragement for others. Y que podamos animar a otros a ser fieles a ti en la vida. That we might encourage others to be faithful to you to be true to you in their lives. Abra nuestras bocas Señor para proclamar tu evangelio. Open our mouths to proclaim your gospel. Abra nuestras bocas para exhortar al mundo Señor. Open our mouths to exhort the world. Señor danos oportunidades de reflejar tu luz de modelarte a ti Señor. Give us opportunities to open our mouths to reflect you to use our voices. Y yo te pido Señor que aquellos que están luchando que luchamos Señor con pecados en nuestra lengua Señor que podamos crucificar nuestra carne. And Lord those of us who are fighting with sins of the tongue I pray Lord that you would lead us to crucify the flesh. Y que con el poder de Cristo Jesús en nosotros Señor podamos vencer esto. And that with the power of Jesus Christ in us we could overcome. nos entregamos a ti Señor we put ourselves in your hands Lord and our tongue is yours. Gracias Señor Jesús. Thank you Lord Jesus. Amen. Amecate corto hermanos keep it on a short leash church.